El Radic en Houston Dejas trabajando con cuidado De las emociones fuertes Con valor se la ha rifado De sobrada inteligencia Lo que Cristo lo ha logrado Es muy cierto, no fue fácil Todo comenzó de abajo Hoy también por California A lo grande es su trabajo Y los que un día lo humillaron Hoy lo ven en sus carrasos Le dicen el compa Miguel Al que le cantó el corrido Y la humildad y respeto Por herencia la ha tenido Ahora su palabra pesa Y sigue siendo sencillo Y como dice tu papá El compa Miguel De que te sirven 50 si 49 corren Y un saludo al compa Calentano Al compa Conejo Y al hueso que andan En la línea viejón Ya se terminó el peligro Ahora solo a disfrutar Por los frihuelles de Houston Siempre a mi bien de mirar Por la vista y la veler Se la vive a todo dar Esto dice el compa Miguel Nunca se me arruga el cuero Hay que ser inteligente Para ganarse el dinero Nadie sabe ni quién es Lo conocen por el cuero Con el celular prendido Por si cae una llamada Miguel es como el cocodrilo No le gustan las mamadas Él es hombre de palabra No le tiene miedo a nada Un saludo a los más grandes gallos Es que son finas piezas Que le enseñaron la escuela Pero de la vida recia Un saludo con bacala Sabe lo que se le aprecia